Sin duda que una de las grandes problemáticas en torno al deporte es su financiamiento. Y por eso nosotros como Instituto Nacional de Deportes tenemos dos instrumentos para poder financiar proyectos deportivos. Por una parte tenemos el Fondo Deporte, que es un fondo que administra el Instituto Nacional de Deporte que se postula a través de un concurso anual para financiar proyectos deportivos que pueden ir desde talleres, organización de competencia, participación para la competencia, con un tope de 6 millones de pesos. Los interesados, las organizaciones deportivas, por ejemplo, que quieran postular a este fondo lo tienen que hacer a través de la página proyectosdeportivos.cl o acudir a la dirección regional de su región donde le van a entregar toda la información disponible y lo van a asesorar en el proceso de postulación a este fondo. Y además tenemos otro instrumento que es la Ley de Donaciones con Fines Deportivos que consiste en un incentivo a las empresas que quieran donar a proyectos deportivos que va hasta en un 63,5% de crédito tributario. Entonces las empresas que donan 100 pueden recuperar hasta un 63,5% de lo que donan. ¿A qué pueden donar? También a infraestructura deportiva, a organización de competencia, a participación de competencia. También se postula a través de proyectosdeportivos.cl. Esto no es un concurso, esto se postula y se pueden postular durante todos los meses del año, generalmente los primeros días. Pero como digo, está toda la información en proyectosdeportivos.cl o en las direcciones regionales. Y hay eventos íconos también que se han financiado a través de la Ley de Donaciones como la participación de Francisco Chalé Colope en el Dakar, la Liga Saesa de Básquetbol, el Rally Móvil, la Fórmula E y construcción de importante infraestructura deportiva de nuestro país.